Me diga Fede, lo presentamos... Hola, ¿qué tal? Hola, Conrado, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos, bueno, en el pabellón Argentina, realmente contentos de poder organizar esta segunda edición de esta campaña que denominamos Poner el Pecho al Frío, que trata de reeditar con los clubes de Córdoba en una alianza que creemos que es estratégica entre la universidad nacional, que tiene un impronte importante en nuestra sociedad y obviamente los clubes de Córdoba, que también es una sociedad tan futbolera como la nuestra, también tiene un arraigambre popular importante. Y a partir de esta iniciativa que hicimos el año pasado, pudimos obtener muy buenos resultados y poder llegar desde esta campaña, por supuesto, a sectores que no la están pasando bien, que este año obviamente se ha profundizado esta crisis. Y bueno, acá está la universidad que de alguna manera se debe a la sociedad y tiene que tratar de organizar o ser eje convocante de este tipo de acciones. Bueno, ¿de qué se trata puntualmente? ¿Cómo se convoca a la gente a colaborar y ponerle el pecho al frío entre todos? Bueno, sí, acá me acompaña Virginia Augusto, que es la coordinadora del programa Puntos de Extensión, que es el programa que organiza en el pabellón Argentina y en la sede de los clubes. Se va a poder recolectar, en principio es hasta el 10 de junio, vamos a ver cómo nos organizamos a partir de la emergencia sanitaria y si hay alguna medida restrictiva, pero en principio es hasta el 10 de junio y la gente puede traer ropa de abrigo, o sea, frazadas, camperas y calzado, tanto al pabellón Argentina como a la sede de talleres, de Belgrano, de Instituto, de Racing, de Maipú, de Huracán de Barrio de la France y del club de Villa Siburu. Esas 7 puntos de recolección, que son los clubes más el octavo que es el pabellón Argentina, la gente se podría acercar a donar la ropa de abrigo. Bueno, aprovechando que tenemos ahí a Virginia Conrado, si querés pasarle el micrófono, así le pregunto un poquito a ella también, sobre cómo luego llega a la gente lo que se recolecta, cómo lo distribuyen, porque bueno... Ah, no tienen... Ah, perdón, perdón, pensé que estaba ahí para poder... No tiene retorno, pero bueno, la idea era preguntarle... Yo le transmito igual, yo le transmito. Gracias, Gustavo. Bueno, esa es la idea, preguntarle... Ya sabemos cómo recolectar en los principales clubes de la ciudad y qué es lo que tenemos que llevar. Ahora, después, ¿cómo se organizan ustedes? ¿A dónde lo llevan? ¿Con qué organizaciones se vinculan para que esta ropa le llegue a los que más necesitan? Perfecto. Organizaciones destinatarias. Bien, hola, ¿cómo están? Las organizaciones destinatarias son los puntos de extensión, que son... Voy a tratar de acordarme de todos porque son 10. La Poderosa, la Cooperativa La Victoria, el Club Atlético Villa Siburu, Casa Macuca, el Comedor El Polito, el Centro Cultural Villa El Libertador. Bueno, tenemos varias más, pero son 10. La mayoría son puntos de extensión, es decir, son organizaciones que articulan directamente con la universidad y hay otras que son organizaciones beneficiarias que los clubes de fútbol, que son las entidades, digamos, receptoras de las donaciones, pusieron como, no sé, organizaciones o comedores de la zona de influencia. Por ejemplo, el instituto lo hizo con uno de los comedores de la zona de Alta Cordoba. Entonces, también es una organización beneficiaria, aunque no sea una organización con la que nuestro programa articula normalmente, digamos. Bueno, Virginia, muchas gracias por contarnos esto. Es una hermosa oportunidad para invitar a toda la sociedad cordobesa que es tan solidaria y cuando surgen estas oportunidades lo demuestra, para sumarse a ponerle el pecho, llevar un abrigo, no solo una campera, un buzo, pantalones, ropa, calzado, sino también ropa de cama en condiciones para poder tener un buen descanso calentito. Creo que es muy, muy importante, frazadas, sábanas, lo que pueda uno colaborar para ponerle el pecho al frío, acompañar esta campaña que cada vez es más grande porque colaboran los clubes. Así que, bueno, un agradecimiento. Sé que tenemos delay, así que ya lo cierro y les agradezco a Conrado y a Virginia por haber ido al móvil a contarnos sobre esta campaña.